El tema de la gasolina, tienes razón, es lo mismo, es empujar el elefante. Estuve por allá, fui a San Luis Río Colorado y ahí sí se está aplicando, pero no en Caborca ni en Nogales, entonces ya tiene instrucciones la secretaria de Economía, Graciela Márquez, para que sea uniforme, que sea en toda la frontera.